Duende mío que andas por el aire como ángel en la tierra, duende mío, en esta casa donde voy a entrar, tenga llave o tenga puerta, seré permitido diciendo. Señor, con tu santa fe, este camino por donde voy, halle perros no me ladren, halle gente no me sienta. También duende mío te pido que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, sean unidos con el ungido. Duende mío, ya es hora de darle fuerza a este cuerpo. Se rezan dos credos y tres albes. Para mayor efectividad, se puede ofrendar una copa de licor fuerte y una copa de miel pura, se puede colocar en un lugar rodeado de naturaleza.